Hola mis amigas, ¿cómo están? El video de hoy va a ser bastante sencillo, simplemente vamos a aprender a editar cómo cambiar el color de los ojos y las dos aplicaciones que voy a estar usando, así eliges cuál es más fácil o cuál prefieres, una se llama Facetune y la otra se llama PixArt no tienes que preocuparte porque las dos aplicaciones están disponibles, lo mismo para Android que para iOS, no importa qué tipo de teléfono utilices, te van a servir no sé si las aplicaciones se pueden utilizar en la computadora o en una laptop, pero decidí hacerla como en el teléfono porque es lo que uno tiene a la mano y es donde más fácil uno puede editar así que bueno, simplemente vamos a ir entrando, voy a usar primero Facetune voy a coger la foto, voy a estar editando, bajé una pila de ojos ahí para que, o sea, ¿no? entonces vamos a estar usando esta aplicación, ¿quieres cambiarle el color? depende de qué color quieras, vamos a decir verde, vamos a donde dice ok, un momentico ok, entonces vamos a ir a donde dice tonos vamos a escoger el color que sea, por ejemplo verde eliges el tono de verde que quieres usar, vamos a decir que esto vamos a trabajar donde dice tonos le hacemos zoom y simplemente añadimos el color por el alrededor hacemos lo mismo en el otro ojo y tachán ya simplemente listo le cambiamos el color a verde waterfall digamos que ahora lo quieres no lo sé, un morado lo ponemos en moradito eliges el tono y hacemos la misma función pintamos los dos ojitos por la parte de afuera no la parte del itis, no la parte negrita y ahí tienes los ojos morados este sería como cambiar el color de los ojos en Facetune ahora para usar la otra aplicación que se llama PixArt es un poco más profesional se ve aún más realista pero lleva un poquito más de trabajo por ejemplo vamos a seleccionar la foto no importa el color que tenga de ojos vamos a ir a donde dice stickers y vamos a buscar yo voy a poner color de ojos vamos a buscar blue eyes ver ven y nos van a salir una serie de colores simplemente seleccionas el que quieras voy a usar este de aquí arriba seleccionas y vamos a colocarlo hacemos el zoom hasta que creas que sea necesario donde dice opacity que sería la opacidad le bajas la opacidad un poco para ver dónde estás ubicando el ojo vemos ahí y tratamos de ponerlo lo mejor posible vamos a donde está aquí arribita la goma de borrar le hacemos nuevamente zoom tocamos en la gomita para más detalles que tenemos el size que sería el tamaño la opacidad si lo quieres más claro más oscuro y hardness sería si lo quieres como puedes notar más duro o más difuminado yo lo voy a poner duro y simplemente vas a borrar donde no bailo ok viene quedando algo así obviamente si le subes la opacidad se ve un azul más intenso para otros detalles puedes ir a donde dice adjust I think no y de ahí mismo puedes cambiarle el color del ojo que desees como puedes ver se cambia se cambia se cambia se cambia yo lo voy a dejar en este amarillo verdoso porque me gusta el amarillo y le voy a bajar la opacidad para que se vea un poco más realista y como vieron las dos aplicaciones son bastante sencillas Facetune es más rápido Pixar lleva un poquito más de detalles pero sigue siendo sencilla así que este sería el video de hoy espero que te haya ayudado espero que te haya servido si te gustó dale like suscríbete deja un comentario abajo y recuerda que mis redes sociales están ahí abajo en el link espero que tengas un nuevo video